¿Cómo podemos trabajar más en el futuro? Estamos planteándonos en reuniones previas que podemos tener también figuras de calidad de las fresas y los frutos rojos de Huelva para el futuro. Por tanto, uno de los objetivos que nos hemos marcado en la reunión precisamente esas figuras de calidad que permitan identificar por parte de Europa lo que son las fresas y los frutos rojos de Huelva para el futuro. Creemos que es una fórmula para evitar este tipo de campañas que son absolutamente denigrantes que nada tienen que ver con la realidad de las fresas y los frutos rojos de Huelva y que, por cierto, Europa tiene que reconocer todo ese esfuerzo que se está haciendo desde hace mucho tiempo no de ahora, sino desde hace mucho tiempo con el sector. Quiero decir además que mañana tendremos reunión con las distintas cadenas de supermercados mañana se producirán las reuniones con Aldi y con Lidl tendremos oportunidad de tener también una reunión con REVE y a partir de ese momento le vamos a plantear según la reunión que podemos tener a continuación y que la Interprofesional lo tiene clarísimo que tenemos que hacer una campaña es profesor para el consumidor. ¡Gracias! ¡Gracias!